Es cierto que no debe haber eso, pero están arriesgándose ante personas que están siguiendo sus pasos. Es un hecho de que va a una institución financiera, saca dinero más allá de los 50 mil dólares, pone a transportar sin ninguna seguridad. Es un tema de altísimo riesgo. Son personas que están dedicadas, yo he dicho, hay personas que están dedicadas a tiempo completo a ver cualquiera de esos errores que cometen y seguir en la persecución. Por supuesto que está mal y nos preocupa, pero vuelve a ser un hecho aislado. Si es que esa persona o esas personas tenían urgencia de trasladar a algún sitio, pidan el respaldo, hemos dicho, policial. Pidan la custodia respectiva para poder trasladar ese dinero. Si es que la urgencia es de ellos, poner en alerta a la ciudadanía de que no cometan ese tipo de errores, de esos desaciertos. Usted sabe que cuando uno se acerca a una ventanilla de una institución financiera, mucha gente le puede estar observando. A veces caemos en excesos de confianza. Siempre nosotros estamos vigilando, pero no estamos exentos. Estamos haciendo todas las investigaciones necesarias. Gracias. 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 Gracias.